¡Muy buenas a todos! Seguimos un día más en Portia y aunque tengo la... ¡Ojo! ¡Ah! ¡Se nos cuela la intro! ¡Que se nos cuela la intro! Ponemos un puntito, ¿eh? No te vayas. Ahí. Una vez que empezamos aquí, vamos a leer un correíto que aunque no lo veáis es porque ya lo he leído. Y vamos a ver, del ayuntamiento dice... Como ya habréis oído, un almacén se quemó durante la expansión del nuevo puerto de Portia. Tras una investigación del cuerpo civil, se ha determinado que el culpable es Toddy, el pescador. Confesó el delito durante el interrogatorio. Toddy pensaba que la ampliación del puerto dañaría al entorno y reduciría la reserva de peces. Sus argumentos son válidos. Si algún otro ciudadano tiene alguna queja sobre la ampliación del puerto, rogamos que asista la reunión del fuego de este domingo. La resolveremos juntos. La reunión del fuego me imagino que será el discursito que da el colega porque... La reunión del fuego de este domingo... Ah, sí, la reunión que va a dar el tío este y ya está, y poco más, y se han tan pascuas. Bueno, me he metido en... ¿Dónde estás? Vale, al puerto. Me he metido en el inventario las cosas necesarias para resistir... Hacer lo que sea... Ojo, que hay un barco ahí en el fondo. Ojo, que está ahí nuestro barco. Vamos, en resumen, que llevo abajo en el inventario todo lo necesario. Para hacer una mazmorrilla o lo que sea con Mali. Me he preparado para todo. O bueno, casi todo. Oiga, antes de nada, Mali, quiero ver el puerto. Si no te importa, ¿eh? ¡Ojito! Menudo barco hemos montado, ¿eh? Que esto lo hemos construido nosotros, chavales. A pico y pala. ¡Vamos! ¡Qué bueno, qué bueno es el puerto, niño! ¡Qué bueno! ¡Me gusta, me gusta! Ir hasta la isla de la luz estelar. Viajamos a la isla de la luz estelar, pero tenemos que volver para el discurso. Te lo cuento, ¿eh? Te lo digo, hay que volver para el discurso. Venga, vayamos allá. Espero que nos dé tiempo. ¡Ole! ¡Vámonos! Así somos. ¡Qué cracks! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Holo, qué guapo! ¡Holo! ¡Cómo mola esta isla, ¿no? Con su burbujita, su palmerita, sus edificios. Esta es la luz estelar. ¡Es bonita! La entrada en las ruinas está aquí. ¡Vamos, let's go! ¡Holo! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Cocos! Bueno, 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 bueno. Espera, 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 espera. Que tengo cocos. ¿No se puede talar esto? No. O sea, estas no se talan, ¿no? Dan cocos y ya está. Ojo, que puedo reunir cocos. Y Jamelgo no se viene a esta isla, que es muy de venirse con nosotros. ¡Hola! Esto lo necesitamos para no sé qué movida, corales. Dios, es que no... A ver, a ver, que siguen, siguen en tramos, ¿sabes? Pero déjame dar una vuelta por la isla. Bueno, 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 bueno. Para que veáis lo que tiene esta isla. Reúne, reúne corales. Que con los corales, coral y coral luz estelar. Sí, señor. Que con estas cosas necesitábamos hacer más cocos. ¡Ole! ¡Ole! ¿Vamos a subir hasta arriba y verlo todo? ¡Qué guapo, qué bonito! ¡Vámonos, vámonos a este trozo de isla! Vamos a investigar un poquito más los alrededores. Y enseguida nos metemos en la ruina. Porque es que tampoco tengo mucho tiempo que perder. Si queremos llegar a por la tarde... ¡Uy, qué bonito todo! ¡Qué bonito otro coral! ¡Venga! ¡Hala! ¡Venga, ya! Cojo el último coco. Vale, o sea que si queremos coco y coral hay que venir a este. ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Mali! A lo que hemos venido. Que he venido a ayudarte. Pues vamos a ayudarte. ¿Dónde estás, Mali? Vale. Ah, vale. Venga. ¡Vamos! ¡Ruinas de la luz estelar! Tiene un nombre apasionado. ¡Ojo! Parece un antiguo edificio de oficinas. Hay muchos así de... En Lucien. Vamos, entremos. Quédate cerca, ¿vale? ¡Venga! ¡Hala! Yo me quedo cerca. ¡Hala, tiza! ¿Qué niveles son? ¡Ojo! ¡Qué peces saco! Venga, yo me encargo de este. Vale, vale. Es el nivel asequible. Se ha cargado dos de un golpe, que lo sepáis. ¡Ojo! Los perrillos. Ahí. Sí, no sé qué has hecho, pero ahí. Muy bien. Vale. Pues continuamos. Vale, según subamos, efectivamente el agua deja de... De haber... ¡Ojo! Centinela perro T-52. Esto es ya más grande, ¿eh? Perfecto. ¡Yo te salvaré, Mali! ¡Tranquila! Bueno, ya... Sí, que te salve, pero... ¡Ojo! Algunos de los cables de los frontones de la puerta están fritos. ¿Puedes arreglarlos? Sí, claro. Mira. Tres cables de cobre para reparar la puerta. Colocar. Vale, pues ya está. ¡Ojito! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto es interesante. ¿Sabes lo que es? Son diseños para procesadores. Son diseños para procesadores, bastante útiles para nosotros ahora, ya que no podemos producir ninguno de los componentes. En todo esto, se está haciendo diseño, tenemos que ir con cuidado. Puede que haya IA vigilante. Vale, tú trinca. Trinca todo esto. ¿No? Ya volveremos a por ellos. ¿Esto qué es? Encender. ¿Ojito? Venga, vamos. Voy a con el T-42 del fondo. Buenísimo. Vale, pues limpio, ¿no? Venga, sigamos. A ver, ¿por dónde tenemos que ir ahora? Hemos abierto una puerta, o sea que tenemos que volver a bajar a la derecha. Se supone que por aquí. ¡Vamos! Vamos, cable de cobre, motores avanzados. Pues de una, ¿no? Vale, cogemos el cofre. ¡Ole! Lo tenemos. Aquí no hay nada. ¡Venga, Mali! ¡Vamos! ¡A por ellos! Venga, que podemos con todo. ¡Dale, se hizo duro! ¡Oh, perfecto! ¡Ojo! Me despista viendo como le daba un super golpe. Vale, perfecto, vamos. Pues claro que puedo arreglar. Yo puedo arreglar de todo. Si somos unos manitas. Un motor avanzado. Me lo han dado hace un momento. Venga, tiramos. Para arriba. Pues sí que necesitabas un ingeniero aquí, agrónomo, macho. ¡Ojito! ¿Dos cerdos? ¿Murciélago cerdos? Hay una puerta en un extremo. ¿Haciendo Vicky Dance? Vaya, no es muy amigable. Pero si no lo has preguntado tampoco. ¡Oh, no! No, no son muy amigables. Nivel 45. ¿Cómo se llama? Cerdo mecánico, ¿no? ¿Cómo se llama? Cerdo mecánico guardián. Bonito nombre. Hombre. Venga, yo les stuneo y así nos atacan. Perfecto. Nada, ¿eh? ¡Holo! Menudo bofetón que nos dan. Venga, uno ha caído. Es que no se ve ni la vida, macho. Vale, y otro ha caído. Perfecto. ¡Uf! Vale, hemos venido del ascensor. Aquí hay que hacer algo que está roto. Nada, ¿no? Un cristal rotillo, sin más. Pues continuemos. Bueno, pues no hemos pillado mucho dentro de lo que cabe. Ojito. Eso es como lo que encontramos en las ruinas, ¿eh? Yo tengo uno de esos, Mali. Esta es la clave de acceso. ¿La qué? Para el aparato organizador que encontramos. La mayoría de países de la era de la corrupción contaban con IA llamadas origen. Lo gestionaban todo, desde sus infraestructuras hasta el ejército. Debido a lo más importantes que eran, las ubicaciones de estas IA siempre estaban ocultas. Y solo el personal clave podía acceder a ellas. O al menos eso es lo que dicen los libros antiguos. Siempre ha habido rumores sobre la presencia de una de esas IA en esta zona. Pero nunca me lo creí. Este podía ser el descubrimiento monumental. Vamos, volvamos. ¡Eh! Espera, espera. Calma. Vamos a hacer un cofrazo. Collas de coral y gorro de montaña. Ojito. Que vamos a cambiar el outfit. PS500. ¡Ole! ¿Y este cuánto me daba? 400. Vamos. Y esto, pues lo aprendemos, ¿no? Se ha aprendido fabricación, receta de coral. ¡Perfecto! Ahora sí. ¿Ves? Ya sí nos podemos ir tranquilamente. Y vamos a llegar a tiempo para la reunión de la tarde. ¿A que sí? Dime que sí. ¡Ya hemos vuelto! Llévate a este centro de investigación, supongo que tendremos que reunir para después. Gracias por tu ayuda y te volveré a poner en contacto contigo. ¡Perfecto! ¡Qué hora es! ¿Qué hora es? La nueve de la mañana. ¡Oh! ¡Pero si no hemos tardado nada! ¡Si no ha pasado el tiempo mientras que estamos en esa isla! ¡No será la super isla! Vamos a ir a caballito. Dando un paseo. Con la calma. Vale, tenemos que seguir buscando a Nora. Y tenemos que ir a lo de Industrias Bow para coger refrigeración. O sea, refrigeradores de esos. Así que vamos a vaciar el inventario. Y tenemos esto. Que no sé muy bien dónde se pone. ¿Se pondrá en una pared? Vamos a ver si se ponemos dentro y dejamos la insignia ya preparada, colocada, listo y para todo. A ver, a ver, a ver. Sí, perfecto, la pared. ¡Pum! Ahí la tenemos. Vale, ahora sí. Scraps, cuídanos la casa, ¿eh? Pero cágate fuera. Recuerda. O sea, cagar y mear en el recinto de fuera todo lo que tú quieras. Total, las bibliotecas en la calle. Yo no sé cuánto tiempo y no te ha pasado nada. Así que... Pues salir ahí al césped no pasa nada. Bueno, entonces tenemos, a ver, Nora. Nora, Nora, Nora. ¿Nora ya está arriba? Vale, sí. Ya ha vuelto Nora de donde quisiera que estuviese en ese momento. Así que vamos a subir para arriba a ver a Nora. Por aquí, por allá... Ahí lo tenemos. Con nuestro nuevo outfit. ¿Qué? Nora, Nora... Nora. Nora, no les toques el piano, habla conmigo. Ignórales. ¿La directora ha dicho eso? Vaya, es la primera vez. Muy alegro de que todo haya terminado. Muchas gracias por tu ayuda. Arlo ha vuelto. Me pregunta si sale algo que lo llevan de la liga de sumar a los bandidos. Pues a preguntarle a Arlo. Arlo no está de aquí, ¿no? Van protegiendo por ti. Emily, ¿por qué estás aquí sola sentada siempre? No, no, no. Chate un puntito. Eso es bueno, ¿eh? Venga, va. Nos vamos. Que la fuente suena mucho. No sé por qué la fuente suena muchísimo, macho. Y las máquinas igual. Suenan demasiado. La, 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 la. Vamos a Industrias Go. Vamos a Industrias Go. Ni, ni, no, ni, no, na, na. Jamelgo, espérame aquí. Ahora vengo. ¡Uh! Vale. Pues se supone que aquí vamos a encontrar... Si me tiro, me caeré abajo. Bueno, vamos a entrar por aquí. Busca una unidad de refrigeración. Pues busquemos una unidad de refrigeración. Sacamos el Hammer. Y vamos de paseo. A ver. Sudo por aquí. Tranquilos. Golpeadme cuanto queráis. Me recuperaré. Vamos. Leven 48. Así vamos nosotros. Bueno, y yo creo que llegamos ya a lo que es la última zona. Con las vaposas perigosas. Estas que me daban los moquetes. Ojo. ¿Cómo aquí va? Vale. ¿Lo tenemos? Lo tenemos. Vale. Pues vamos por aquí. A ver, crack. ¿Qué esperabas con tu vida? ¿Qué esperabas con tu vida? ¿Quiere que le ayudes a fabricar una nueva? Sí, pero no... Sí, 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 sí. A ver, si yo limpié ya toda esta zona... Se supone que vengo aquí. ¿Y qué hago con mi vida? Ojo. Botón secreto. Bueno, bueno, bueno. Adquirimos una. Ojo, que había un botón secretito. Bueno, bueno, bueno. Secretitos a mí. Ja, 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 ja. Vale, pues ya está. Ya hemos conseguido encontrar el secreto que nos faltaba. Bueno, pues ya estamos saliendo de la mina. Eso es, eso es. Industrias Wow. Gracias por este refrigerador, refrigeratorio que me acabas de dar. ¿Y por dónde salimos aquí? Por aquí no, por aquí no, por aquí tampoco. Por a un lado, pues por aquí. Por aquí salimos. Madre mía, ¿se ahí no viene Industrias Wow? Pues desde la última vez, por lo menos. Sí, básicamente desde la última vez. Pues ya está, lo tenemos. Amelgo, ven aquí. Vámonos. Que lo tenemos todo hecho. ¿Esto qué es? Esto, una rueda ahí perdida, de la mano de Dios. Vale, Amelgo. Bueno, pues vamos a darnos prisita porque tenemos que irnos. ¡Uopá! ¿Ves? Si tuviesen la puerta, la parada de Didi, desde aquí nos hubiésemos ido. Del tirón, así, porque no queda la cosa. Por cierto, ya que estamos por aquí y estamos cerca del Pueblo Sur, vamos a conseguir más pasta, ¿no? Claro, hay que seguir metiendo cosillas. Vale, luego ya buscamos a Albert y le damos el enfriador este. Vamos, 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 vamos. Que llegamos al motel. De carretera. A ver, ¿qué necesitas hoy? A ver, ¿qué tenemos por aquí? No, 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 no. Bueno, aquí no hay nada interesante, ¿no? Habitación, el este de banquetes. ¡Ojo de tigre! Bueno, a ver. ¿Y aquí qué? ¿Qué me cuentas este mes? De estas te puedo dar 100. Que de hecho estoy haciendo un montón, con lo cual... Espera, si hacemos así, como antiguamente. Hacemos 100 por aquí. Y alboricoques vuelvo a tener... Tengo 400, o sea que de aquí le puedo poner el máximo, ¿no? Sí. De leche le puedo poner 50. Al final voy a tener que conseguir más vaquitas, ¿eh? De calabazas, vale. De aliño de ensalada, vale. Y aquí le vamos a poner 100. Eso es. Y del otro no tengo mucho más. Así que, bueno, calabazas podría ponerle, por ejemplo, 50, ¿no? Vamos a ir poniendo ahí 50. Eso es. Vale, y añadimos. Ok, enviar. Perfecto. Vale, pues lo tenemos. Echamos el pedidito para ganar dinerito. Muy fresquito, ya lo sabéis. Como conseguimos a partir de ahora el dinerete. El día que lo ponga a conseguir dinero de verdad vais a flipar. Vale, pues con la misma nos vamos a volver. Vamos a ver si encontramos a Albert. Le hablamos un poquito del tema en cuestión. Albert, creo que está en el puerto o... Para la didi, ta, 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 ta. Albert ha desaparecido. ¿Ves? De repente Albert desaparece, ¿sabes? ¿Dónde está Albert? No lo sabemos. Son las 3 de la tarde, sí. Pero Albert ha desaparecido, sí. Albert ha desaparecido. Pero, ojo, ojo. Mira a Albert. Ojo, mira a Albert. ¿Dónde es Alex? ¿Crack? ¡La tienes! ¡Madre mía! Has vuelto a salvar la situación. Con esto podemos completar la almacén sin problemas. Nada. De gratis, ¿eh? ¡Ole! ¡Ole! Y aquí tengo algo que vender. No en principio, ¿no? Ah, sí. Las cajas. ¿Ya tienes pasta? Pues, ala. Del tirón. Ya no tienes más pasta, ¿no? Vale. Te estoy arruinando, ¿eh, Albert? ¡Madre mía! Toma anda, crack. Ahí lo tienes. Vale. Pues vendido eso. ¿Cuánta pasta tenemos ya? ¡Ojo! Scraps. No te pierdas, ¿eh? Que nos conocemos. ¡Guau, guau! Sí, sí, guau, guau. Pero ojito, ¿eh? Vuelva a casa cuando quieras. Bueno, pues yo creo que en el día de hoy ya solo nos queda aguantar hasta las 7 de la tarde, que es el discursito normalmente. Jamelgo, vete a casa. Descansa. Vamos al pedidito. A ver, vamos a ponerle todo el pedidaco aquí, tranquilamente. Eso es. Este por aquí. Ya lo tenemos todo, ¿no? Pues, ala. ¡Un placer, crack! Ala, tira para allá, tira para allá. Tira, 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 tira para allá. Bueno, pues a ver cuánto dinero tenemos ya. Basta para aburrir, ¿no? 107.000. Pues nada. Si es que aquí vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. Vamos a ordenar todo. Sí, correcto. Vale, pues... A ver, yo creo que... ¿Por qué lleva la gorra girada? Vamos a esperar un poquito hasta las 7 de la tarde. Voy a ir organizando la granja que la tengo súper abandonada. Y luego a las 7 de la tarde nos vemos en el discursito. Bueno, pues se acerca a las 7 de la tarde. Así que vamos al discursito que va a empezar en breves. Madre mía, tiene ya todo agotado y demás en la granja. Pero bueno, en fin. Ahí empecemos. Buenas tardes, damas y caballeros. Gracias por venir. Hoy tenemos que hablar sobre un tema muy importante, así que vamos allá. Let's go. Sí. Todo incendió un almacén en construcción en el puerto. Sí. Lo hizo para denunciar algo. Sus argumentos eran válidos. Desde luego que sí. Debería haber expresado su opinión de la forma en que lo hizo. Bueno, formamos una sociedad muy unida. Una sociedad basada en la ley y el orden. Una sociedad mejor que las que existieron durante la era de la oscuridad. O al menos eso es lo que quiero pensar. Cuando nuestra comunidad tiene desavenencias, deberíamos comentarlas, debatirlas y llegar a un acuerdo. Ese es el tipo de comunidad que quiero que sea mi Portia. Todos conocemos a Toddy. Un tipo trabajador que disfruta de la paz y la tranquilidad cerca del océano. Pero lo que hizo no es correcto. Y recibirá el castigo que dicte la ley. No podemos permitir un comportamiento así en Portia. Vaya, qué pena. Es un buen chico. Pero no debería haber hecho eso. Al menos nadie resultó herido. Como se ha arrepentido y nadie ha sufrido daños durante este incidente, seré indulgente. ¿Todos vosotros me habéis elegido como alcalde para tomar decisiones difíciles? Eso haré. Ahora que ya hemos tratado el tema más delicado, hablemos sobre las razones de la impetuosidad de Toddy. ¿Mejorar nuestro puerto dañará el entorno de esa zona? Es inevitable. Toddy tiene razón que los barcos que pasen por allí serán una fuente de contaminación. Cuando no me la he dicho de colaborar con el señor Musa en este proyecto, creí que los beneficios pesaban más que los puntos negativos. Esto aún así sigue siendo así. El puerto reportará beneficios tangibles a nuestros ciudadanos. Más bienes, más ingresos y mayor calidad de vida. Por lo tanto, sigo pensando que deberíamos completar ese proyecto. Estoy de acuerdo. Eso es verdad. ¿Y qué pasa con el medio ambiente? Buena pregunta. Pretendo crear una reserva natural en la isla de la luz estelar y las aguas que rodean en cuanto el puerto se haya completado. Deberíamos aportarnos por lograr un equilibrio entre el uso del mundo y su protección. Seguro que el ministro Lee nos dirá que no hacerlo no conducirá a una catástrofe. ¿Alguien no está de acuerdo? El equilibrio es necesario, dice Emily. King, ha sido un discurso convincente, Toby. Pues supongo que ya hemos terminado. Ha sido una larga reunión. Yo creo que ha sido la más interesante. Marta, silencio. Cállate, niño. Bueno, entonces haremos lo que estaba previsto. Si alguien tiene alguna pregunta sobre el santuario de la luz estelar, que venga a verme. Esto es todo por ahí. Buenas noches a todos. Bueno, un discurso en condiciones, cargado de emociones, discursos emotivos y ya está. Pues igual que todo el mundo se va, pues nosotros también lo dejamos por hoy, que ya ha sido suficiente. Hemos tenido acción doble, triple por todos los lados. Así que espero que os haya gustado y en el próximo pack. Adiós, chao, chao.